Después de 10 años sin interrumpidos organizando la convención de tatuajes más importante de la Argentina llega a lo que será uno de los eventos más espectaculares a nivel mundial En el 2015, Mandinga Tattoo Show destroza la rural Se parte de la historia y venía a tatuarte con los mejores artistas nacionales e internacionales Shows en vivo, concursos, elección Miss Tattoo, seminarios y mucho más 6, 7 y 8 de marzo de 2015 En Avenida Santa Fe 4363, Buenos Aires No te pierdas el onceavo Tattoo Show en la rural